Hello mis queridos amores, estamos aquí una vez más en mi canal Suma Glima, Suma Glima TV y vamos a hablar de esta controversia que esta chica, actriz y ganadora de la Casa de los Famosos Número 3, Yvonne Montero, que todos sabemos quién es que ganó la Casa de los Famosos Número 3 el año pasado, pues ella estuvo en el show de imagen entretenimiento con Adolfo Infante y le hicieron una pregunta acerca de qué es lo que ella opina acerca de las chicas transgénero participando en eventos de concursos de belleza de mujeres. Ella dijo que uno no puede pues jamás, un hombre transgénero no va a poder competir con una mujer en un concurso de belleza. Ella también dijo de que uno, ella dijo de que la belleza femenina biológica es lo más bello que hay, pero a pesar de todo, hoy en los días de ahora hay muchas cirugías donde muchas mujeres biológicas se las hacen y yo creo que ella también se ha hecho unos arreglitos por ahí. Y acá dice de que uno no dice que las chicas transgéneros del LGTBQ+, están imponiendo su personalidad, lo que ellos son, lo que ellas son, en estos eventos que son pues como el Miss Universe, ¿no? como todos nosotros sabemos. Y ella dice de que uno no puede comparar pues un perro, las comparó a ellas como que no puedes hacer pelear a un perro con un gato o un león con un burro, son totalmente diferentes. Y de la parte de ella dice de que ella no apoya ni apoyaría a que ninguna chica o chico transgénero participe en cualquier concurso de belleza como Miss Universe, ¿no? Eso es lo que Ivonne Montero ha dicho, le dijo a Adolfo Infante, al chiquitín chaparrín ese en su show y donde ella dio su punto de vista y por supuesto la gente del LGTBQ+, la han comenzado a atacar, a decirle de todo, a mentarle la madre y a decirle tantas cosas a ella por el punto de vista de lo que ella piensa, ¿no? Bueno, eso es lo que Ivonne Montero dijo acerca pues de eso y justamente le preguntaron en este show de imagen y entretenimiento de que si ella podría ser la próxima aventurera. Y ella dijo, ¿por qué no? Yo sé bailar, pero como todos sabemos en la aventurera cada seis meses como que ya fuiste de base, la próxima. Next, literalmente, ¿no? Así que sí, la controversia con Ivonne Montero diciendo de que las chicas transgénero, mujer o hombres no pueden participar en el concurso de belleza de mujer. Eso es lo que he dicho como también los chicos de transgénero, hombre, no pueden participar en el concurso de Miss Universe o pues de hombres, ¿no? Que eso tendría que ser lo mismo o lo contrario, como se puede decir. Solo todo el mundo se le ha venido encima a Ivonne Montero. Aquí viene mi punto de vista. Aquí en los Estados Unidos hay una chica que se llama Blair White, que tiene un tremendo canal que yo la apoyo. Ella es una chica transgénero. Yo la apoyo, yo la sigo, yo soy su fan número uno porque ella es una chica transgénero, muy, este, una influencer con millones de fans en su canal de YouTube y yo soy una de ellas, como les digo. Y me encanta ella porque yo siempre la apoyo, porque ella siempre ha dicho y yo creo que es así literalmente, ¿no? Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Una chica transgénero es una chica transgénero, un chico transgénero es un chico transgénero. Eso está claro. Lo que yo también estoy confundida en los días de ahora porque yo estoy en mi cuarenta y pico de años. Yo, como se los mencioné a ustedes, yo trabajé como trabajadora social para el LGTBQ, como trabajadora social aquí en Fort Lauderdale, Florida. Y representé al LGTBQ, a los afroamericanos y a los latinos inmigrantes, hasta donde llegué a la Casa Blanca y conocí al presidente Obama a defender los derechos cuando yo era trabajadora social con pacientes de SIDA, HIV y STDs, ¿no? Enfermedades venerias. La cosa fue de que yo hice trabajo por cinco años, que me llevó por todas partes como activista y advocacista, pero me salí de eso hace como siete años porque yo ya miraba lo que se venía y lo que ha llegado ahora con todo este revolú, con todo este enredo. Claro que todos tenemos que respetar a todos, ¿no? Respetar, yo te respeto a ti, tú me respetas a mí, tú no me insultas. No, yo creo en eso de que solamente la gente ignorante lo puede hacer. De mi punto de vista, yo apoyo a Blair White por la manera de que, como ella dice, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, transgénero es un género, transgénero es un género. Que 100% razón. En eso no hay por qué negarlo, ¿no? Y sí, literalmente yo creo, de como hemos visto en los Miss Universos, la primera chica transgénero en Miss Universos hace como siete años, creo, fue la chica esta, la canadiense, preciosa, una muñeca que participó donde Donald Trump era el dueño todavía de Miss Universos y él la hizo competir a ella como mujer en el show, a pesar de que ella nació hombre, varón, y se convirtió en mujer. Pero preciosa, participó, no ganó, pero quedó en un segundo o tercer puesto, creo, que yo me acuerde. De ahí, hace poco, un par de años atrás, estuvo la chica esta, la española, la Ponce, no me acuerdo cómo era su nombre de ella, que también participó en el Miss Universos y participó en el Miss Universos como mujer, a pesar de que ella nació varón y se hizo mujer, pero guapísima la chica. No, aquí no vamos a juzgar a nadie, yo aquí no estoy para juzgar a nadie. Ni a un hombre, ni a una mujer, ni a un transgénero, a nadie. Pero yo me salí de ese mundo porque yo sabía lo que venía y lo que estamos pasando ahora, porque antes era LGTBQ, ahora es LGTBQ, plas, 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 plas. Y si yo me siento hoy día como un unicornio, pues yo me voy a poner como un unicornio. Yo creo que eso ya lo han llevado a una manera demasiado exagerada, demasiado, ¿cómo se le puede decir? Ya irrespetuosa, literalmente, porque ya es una manera descarada como decir, esto es lo que yo soy y te lo voy a embarrar en la cara y tú me vas a respetar por eso. Y no, literalmente, no, eso no puede ser así. No, tú eres hombre, tú eres mujer, tú eres chica transgénero y mi trabajo va en cantidad. Yo conozco a muchas chicas transgénero bellísimas, como también a muchos chicos transgéneros, guapísimos, bellos, pero respeto, ¿no? Respeto la personalidad y su preferencia sexual de cada uno de ellos, ¿no? Mientras no se metan conmigo, yo estoy tranquilita, pero yo apoyo a Blair White porque ella es bien clara y cuando habla en defensa de las chicas transgénero y hasta se ha peleado. Ustedes pueden ir a chequearle a ella en YouTube, ella es Blair White, se llama así. Y se ha peleado hasta en concursos donde tenían que hablarle a todas las chicas transgénero y trataban de insultarle y ofender a Blair White por la misma razón de que ella piensa, pues, de la misma manera que yo pienso. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, una chica transgénero es un chico transgénero y un chico transgénero es un chico transgénero. Y los hay. Hay concursos de belleza para chicas transgénero y hay concursos de belleza para chicos transgénero. Como también hay Miss Universo y si el jefe del Miss Universo, como ahora la dueña supuestamente es una filipina que también es transgénero, pues ha dejado de que yo creo que viene una chica transgénero más en este Miss Universo que porque como ella la dueña del Miss Universo lo es, ha dejado otra vez eso que tiene que ver. Pero si literalmente en un show así, un evento así, si de mujer tendría que ser de una mujer biológica, biológica, biológica. Y un evento de un show de Miss Universo tendría que ser un hombre biológico. No mezclar cosas, pero tampoco insultar como lo hizo Ivo Montero de decir burros y gatos o toros y perros y esas cochinadas de decir eso, ¿no? Yo creo que hay manera de cómo decir las cosas y no es lo que dices, es cómo la dices y en qué momento la dices. Y ahora que estamos en este mes, el mes del Pride, el mes del arco iris de LGTBQ, bendigámonos todos nosotros y para arriba y para adelante y respetémonos los unos a los otros y nos vemos en el próximo vlog. Este tenía que ser mi vlog acerca del mes de LGTBQ y mi punto de vista. Los quiero mucho. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!